Muy bien puedes seguir tu camino y más nunca te acuerdes de mi Haces cuenta que no me conociste y lo mismo yo no te conocí Ese amor que te tuve en un tiempo fue poquito pero fue legal Mas en cambio tu fuiste traidora con mi amor no estés muy informal Ese hombre a quien tu pretendes que no sabe lo que es la mujer Que no sabe que tu eres traidora con el tiempo te va a conocer Si con nuevos amores nos vemos y uno de otros se vaya a enojar Porque yo te lo dije con tiempo no me estorbes ni te destorbes Me despido con mi alma contento por el mundo voy a navegar Voy en busca de nuevos amores no me estorbes ni te destorbes Muy bien puedes seguir tu camino y más nunca te acuerdes de mi Haces cuenta que no me conociste y lo mismo yo no te conocí ¡Gracias! ¡Gracias!